Bueno jóvenes, aquí estamos tomando un pequeño descanso, ya vamos por el segundo mirador Ahí viene más gente Tenemos a Samuelito y a Ibarque ¿Cansados? ¿No? ¡No! ¡Yogándose! ¿Y ustedes jóvenes cansados? No No han sentido el viaje de estos cipotes Bueno, por aquí van los muchachos Allá está Sonsonate, si no me equivoco Hasta allá arriba vamos Tenemos que ir hasta aquella punta Ya falta poquito Bueno, el menor que creo que hay arriba todavía Son el Chell y Nilo Bueno pues aquí ya casi estamos llegando, estamos más altos Tenemos a los cipotes Así que el guía nos va diciendo que pareamos porque hay que ser muy rápido Voy a esperar a las demás personas que vengan en el grupo ¿Nos vamos recto? Aquí nos vamos recto, a comer Cuando bajemos llegan como a las 3 allá abajo ¿Ah? Nos quedamos jugando aquí ¿En el desierto? El desierto, ya vamos a ir a la frontera Vamos ya, vamos a llegar a la usa Bueno pues aquí vamos cruzando Ya casi cada vez está más cerca del destino donde vamos Te voy a ir corriendo, voy arriba Ya casi vamos llegando Uy, uy, uy O sea que Tenemos que Tener cuidado Vean todo lo que escalamos ya Si nos encontramos en el volcán de Santa Ana En el punto donde iniciamos Sería 1820 metros sobre el nivel del mar Y vamos a preguntar cuánto tiene ¿Qué pasó así, pote? ¿Todo bien? Mira, este ni cansado lo veo No, no Igual Chalito no está cansado Un poquito más caminando Un poquito más Un poquito más Desde allá venimos de las aves caballas rojas Bueno, desde allá venimos de las aves cabañas Por ahí está el carro, vea Ahí está el carro, vea Así es Mira, por aquí venime Ahí está el carro, vea Ahí está el carro, vea Desde allá venimos caminando Ahí está, vea El que está lleno Ay, ya, ya vi Ya falta poco Ya falta poco Nos acaban de decir ahí No, decía poquito Pero ahí esperó para bajar, vea Bueno, desde este lado ya se ve el lago de Cotopeca A las 5 de la mañana Ya casi, Cristian Te llamas de Garciane De Garciane El chile Sí No me acuerdo cuando veníamos por ahí De aquí podemos ver el lago de Cotopec Que ya van los muchachos ¡Tío Ben! Ya van los impuestos Ya casi llegamos Bueno, pues aquí prácticamente ya estamos arriba Ya solo falta un poquito para llegar Vean todas las supermerdas Una rasta lindísima aquí, amigos Sí Vean todas las supermerdas Aquí podemos observar el lago de Cotopec Aquí podemos observar el lago de Cotopec Aquí podemos observar el lago de Cotopec No hay paciencia si nos han acostumbrado a caminar mucho Bueno, pues le llegamos amigos ¿Qué tal pues jóvenes? Bueno, tiramos una raya Que vayamos a andar de abajo Sí, este estaba muy frío el agua y la mandé a calentar para tirarnos Sí Chivo se vea ¿Te ha gustado Vinichu? Sí, le tome una foto ¿No quieren que le tome una foto? Sí, le tome una foto Vale, pues tomar una foto Pónganse pues Allá abajo ¿Está Chivo aquí va tío? Sí Aquí andamos con los muchachos conociendo ahorita Bueno, aquí estamos con los muchachos Aquí el tío está comiendo churritos Ya lo acabó Ni le dio a los muchachos Aquí les voy a mostrar unas somas De acá del volcán de Santa Ana Siempre vienen bastantes personas acá Vean cómo se ve este lado Nos metió a verlo Salimos corriendo Salimos corriendo Y como ustedes vamos a ir bien rápido ahí abajo ¿Por qué? Ahora tenemos gachos y viajaderas ahí ¿Cómo se ve hasta aquí? Ya vayamos a verlo Bueno, los muchachos ahorita andan va a tomar fotos ahí Voy a ver el chalito que no le están tomando una foto Ve Arriba de la roca Aquí todavía viene gente subiendo Nosotros ya vamos a comenzar a bajar Pero sí, está bastante bonito acá El cráter es bastante grande Y súper hermoso Vean cómo se ve el agua Sí, se ve bastante bonito Bueno, sí se ve lindo desde acá Lo llevamos para abajo aquí ¿Qué les pareció bicho? Está bonito Está bonito Está bonito Bueno, pasen por ahí Bueno, media hora tenemos para bajar dice Media hora No es mentira Vaya tranquilo tío No le van a meter la doble para abajo No le van a meter la doble para abajo Aquí uno va bajando y otra gente va subiendo Bueno, ahorita ya vamos en la bajación Ya comenzamos a descender acá del volcán La verdad es bastante bonito La caminata no es tan pesada Es recomendable para todo público Aquí hay varias personas ya mayores que también suben Van despacio, ¿verdad? Eso sí O sea, no tienen que venir a la carrera Pueden venir a su paso La cosa es disfrutar De todos esos paisajes que tenemos El día está bastante bonito Esos días atrás como había habido Hay bastante vegetación El clima está bastante fresco Hay piedras donde no se tropieza Y casi se va de boca Así que van detrás Zapatos adecuados Estamos a 2.380 metros de altura Iniciamos en 1.880 metros Allá donde estábamos en el punto de inicio Según nos comentaba el guía Y aquí hay un rótulo que eso dice Ahí me lo prendí Vean la vista que tenemos acá, amigos Y aquí vamos bajando Los muchachos ya van bien adelante ahorita Sí, es que no podíamos pasar Pero ya pasamos Las jóvenes Como aquí ya para abajo ya es más fácil Bueno, aquí vamos saliendo del camino de piedras Ya vamos a llegar donde es tierra Donde está como a la mitad, digamos Ya cumplimos la misión Llegamos hacia arriba La verdad que para abajo no se siente absolutamente nada Y si vienen acá pues Llévense su basura No la dejen tirada Bueno, pues aquí ya terminó todo el camino de piedras Y ya comenzamos con la tierrita Bueno, pues ahí sí Ya entramos al bosque Ya vamos a alcanzar a los muchachos Que saben por donde vamos Sí, la verdad que se encuentran bastantes personas extranjeras Cuando uno va para arriba y cuando uno va para abajo Que vienen a escalar O ya van de escalarlo Vean cómo se ve acá Se ve bastante bonito Hola jóvenes, ¿qué tal? Hola ¿Se se vieron al mirador? ¿Ah? Hola ¿Dónde están? Hola ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hola ¿Dónde están? Hola Ahí arriba andan los muchachos ¿Qué tal? ¿Qué tal pues jóvenes? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se ve? ¿Ah? ¿Cómo se ve? Bien Acora, acora Pues no, gracias Bueno, aquí vamos con Samuel ¿Qué tal Samuel? Bien ¿Te gustó el tour? Sí Estuvo bonito Estuvo bonito es Sí Así que Ahorita ya vamos bajando Ahora sube bastante bien el tour Ya los muchachos ya van aquí adelante Aquí nos estaban esperando en un mirador Lleando esto para no quemarme tanto Aquí vamos con Samuelito ¿De para abajo no se siente va Samuel? No, para abajo no No, para abajo no No, para abajo no No, para arriba sí Se siente un poquito Pero para abajo no No, como si nada Sí Pero ustedes no se cansaron va No Están acostumbrados estos bichos No se cansan Aquí alcanzamos a los hipotes ¿Qué tal Nilo? ¿Estamos pues? Contento ¿Te gustó Nilo? ¿Está bonito el lugar va? Sí Está bueno que descansen un rato los hipotes Después de tanto trabajo Acá vinieron a conocer el volcán de Santa Ana y vieron el lago de Coatepeque también desde arriba Vamos a ver a dónde más nos vamos con los jóvenes ¿Vamos a llevar leña? ¿Vamos a llevar leña? ¿Vamos a llevar leña? Aquí hay leña que quieren llevar bicho Bueno pues ya llegamos Ya cumplimos el objetivo de escalar el volcán de Santa Ana Aquí estamos ya donde iniciamos ¿Qué tal Samuel? ¿Qué te parece el viaje? Pues bien Pues bien Bien bonito ¿Y a ustedes y pote les gustó? Sí ¿Se chivo o va? Si te chido Los pies Los pies Los pies No es que a veces son los tipos de zapatos Ah también Sí ¿Y dónde va estos? Otras botas pero para cuatro diencas Ah estos bichos Bueno pues ya cumplimos el objetivo de escalar el volcán de Santa Ana Ya estamos aquí con los cipotes Ya nos vamos a retirar Vamos a ver qué pasamos comiendo también Porque ya son las 12 creo Estos bichos son locos ¿Qué pasó Samuel? Bueno pues ya llegamos a nuestro destino Bueno tenemos el vehículo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Chile! Oh aquí ya te llamaste Orqueta Oh Orqueta ¿Qué tal? ¿Qué tal Juanes? ¿Cómo están? Ok, está bien ¿Todo bien? ¿Cansados? No No Fíjate Después yo jugué pelota ahorita ¿Puedes jugar pelota ahorita? Fue rebajada Bueno pues espérame aquí Esa parte es para Para venir con el vehículo Porque como aquí se paga la entrada Entonces Aquí Si Dame aquí en la sombrita Si Bueno pues aquí ya nos vamos Bueno buenas ¿Qué tal Juanes? ¿Cómo están? ¿Para dónde van? ¿Para dónde van? ¿Para qué? ¿Para dónde van ustedes? Para Comasagua ¿Para Comasagua? Si Ah vaya ahí los vamos a pasar tirando al desvío Hola Ahí los vamos a pasar tirando al desvío Vámonos 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 Perdón Vámonos 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 Gracias por ver el video.